La actriz mexicana Yalitza Aparicio fue nombrada hoy Embajadora de Buena Voluntad de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, en un evento en la sede del organismo en esta capital. El nombramiento le fue entregado por Odrio Azuley, directora general de la UNESCO, quien reconoció de esta manera actividades previas de Aparicio en derechos humanos en general e indígenas en particular. Como Embajadora de Buena Voluntad de la UNESCO, participarán los esfuerzos de esta entidad para la integración de los pueblos indígenas, así como el cumplimiento de sus derechos. Aparicio se sumó de esta manera a la serie de personalidades que ponen su notoriedad al servicio de la UNESCO y sus campañas. En un compromiso a lo largo de los próximos dos años, destacó la organización.